avance de noticias en tele doradal noticias bienvenidos noticia positiva para el municipio de puerto triunfo buenas nuevas para nuestros hipopótamos escuchemos a continuación al doctor david echeverri lópez el ex coordinador del grupo bosques y la universidad de cornare bienvenidos a este avance de noticias aquí en tele doradal noticias bueno con el ánimo de ensayar una alternativa que puede brindar una solución definitiva a la problemática que representa la presencia de especies en estado silvestre y su crecimiento descontrolado cornare con el ministerio de ambiente de desarrollo sostenible y con la gestión que nos está ayudando en este momento la embajada de colombia en eeuu estamos tratando de importar un producto denominado gona con con el que esperamos emprender acciones de esterilización química sobre la población de hipopótamos sobre parte de la población de hipopótamos que tenemos radicada en el magrado medio antioqueño este producto se utiliza parecido a un esquema de vacunación estaremos desarrollando un piloto con el que esperamos poder vacunar a un gran número de la población tratar de marcarlos porque es un proceso bastante difícil y no tenemos una metodología clara que funcione entonces estaremos realizando algunos ensayos de marcaje y también de monitoreo para ver si esto realmente nos puede entrar a funcionar y espere otro avance de noticias aquí en tele doratal noticias permiso y y y y y y y y